Algebra de Valdoro, resta, resta de polinomios, ejercicio 21, numeral 21 En el ejercicio 21 hay que restar este polinomio de este otro polinomio El polinomio que se resta, que es este, se llama sustraendo El polinomio del cual se resta otro polinomio, que es este que está aquí, se llama sustraendo Aquí el primer paso del procedimiento dice que se identifica tanto el minuendo como el sustraendo Como ya hemos hecho, entonces por acá escribimos el minuendo y luego el sustraendo Ahora para comenzar a restar, escribimos el minuendo de forma ordenada y con los signos que ya tenía O sea con el signo propio Yo lo voy a escribir así como está, no, no está ordenado Bueno, vamos a ordenarlo en forma descendente respecto de la X Uno puede ordenar un polinomio o de forma descendente o de forma ascendente respecto de una letra Bueno, entonces escribimos aquí Si falta alguna potencia, pues se deja un espacio Menos X a la 3 Menos X a la 2 Más 3X Más 1 En una regunda fila se escribe el sustraendo con signo cambiado Y cada término debajo de su semejante Entonces aquí escribimos X a la 6 Menos 8X a la 4 Aquí en la columna de los X a la 4 Los términos semejantes compartiendo columna Más 30X a la 2 Escribamoslo por acá Menos 15X Más 24 Ahora procedemos a reducir los términos semejantes Recordemos que dos términos son semejantes cuando tienen las mismas letras Y cada letra afectada por el mismo exponente Por ejemplo aquí estos dos son semejantes porque ambos tienen la letra X Y el exponente es 4 Bueno, reduzcamos los términos semejantes Este está solo, entonces lo bajamos de X a la 6 Menos 6X a la 5 Aquí tenemos más 1 menos 8 Eso da menos 7 X a la 4 Menos X a la 3 30 menos 1 Más 29 X a la 2 3 menos 15 Se hace la diferencia y el resultado se precede del signo que precede al 15 Porque 15 es mayor que 3 en valor absoluto Y 15 menos 3 da 12 Entonces queda menos 12X Más 25 Ya se ha obtenido el polinomio que es la resta Entre este polinomio y este otro Y es X a la 6 Menos 6X a la 5 Menos 7X a la 4 Menos X a la 3 Más 29X a la 2 Menos 12X Más 25 Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender